Como parte de las actividades de los 40 años de existencia de la Oficina del Organismo de Investigación Judicial en Ciudad Neili, realizaron un homenaje a personas importantes dentro de la historia de esta organización, entre los que destacaron los primeros miembros y también los agentes caídos. Esta actividad es un evento muy importante para la Delegación Regional de los JOTA en esta región sur-sur, porque hoy estamos cumpliendo 40 años de servicio en esta comunidad, en esta región de los cuatro cantones de la zona sur-sur. Creo que ha sido una semana de actividades donde hemos brindado charlas, hemos brindado la visita del señor director general de una tarde de café, hemos compartido también con la ciudadanía con un museo de medicina legal y estamos cerrando hoy con un evento a nivel ya propiamente de los servidores de los JOTA, donde hemos traído compañeros que iniciaron esta delegación hace 40 años y que están hoy con nosotros compartiendo este evento tan importante. Para el subdirector de los JOTA de Corredores, este tipo de reconocimientos son muy importantes, pues fueron muchas las personas que lucharon para tener la institución con la que hoy cuentan y que cumple un gran papel. Es una actividad muy importante ya que permite a nuestros compañeros no solamente tener este contacto con el pueblo, sino poder celebrar con ellos una fecha tan importante, 40 años nos pasan en vano, 40 años de trabajo ardo para una comunidad que ha sido de la mano, en asocio también con los compañeros de fuerza pública, un lugar que se debe procurar este trabajo de coordinación y también de relación directa entre el pueblo y la policía. Entonces hoy se nos permite no solamente celebrar, sino también compartir y recordar con aquellas personas que han pasado por acá. Entre los asistentes estuvo el director de la Fuerza Pública de la zona, José Domingo Cruz, quien destacó el trabajo conjunto que realiza el OIJ y el Ministerio de Seguridad Pública en la lucha contra la delincuencia en esta zona del país. Un placer que nos deje esta oportunidad, especialmente el servidor, el director regional de la Reina Profesor. Un honor estar aquí compartiendo con los compañeros del organismo de investigación judicial. Son 40 años, 40 aniversarios importantísimos, 40 años de servirle a las comunidades con mucho empeño, con mucho profesionalismo y de verdad para nosotros es un placer. De hecho, nuestro contacto genial, el jefe, el organismo de investigación judicial, se nombran, pero viene Esteban Sangrejoven y ya el licenciado Ávila, que nos ha compartido con su familia. Para nosotros como fuerza pública esta invitación es excepcional, porque somos dos cuerpos policiales trabajando juntos para servirle a nuestras comunidades, en lo que es el delito contra la vida, el delito contra la propiedad. Cuatro décadas de trabajo duro y con frutos muy positivos, destacó el aún director Luis Ángel Ávila. No podemos dejarlo pasar por alto, son cuatro décadas y que ya la delegación de Luis Jota ha alcanzado madurez, ha causado experiencia y con la sabiduría que Dios nos ha dado, pues seguimos adelante brindando un servicio de calidad a esta región en el área de investigación criminal. Durante estos días, el organismo de investigación judicial en Ciudad Neili realizó una serie de actividades para celebrar las cuatro décadas de existencia y esperan seguir dando un trabajo de calidad en beneficio de la seguridad de esta zona fronteriza.